Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en el Museo Smithsonian de Historia Natural en Washington D.C., Estados Unidos. Y estaba viendo esta imagen, esta escultura, realmente muy bien lograda, de dos leones atacando un búfalo. Realmente casi que están en el aire las figuras, simplemente sostenidas por una pata, un pie de apoyo. Y justamente viendo un poco todo el tema de la evolución desde los periodos en que la Tierra recién estaba terminando su formación hasta los periodos actuales, en donde estoy llegando en este momento. Y me surgió una reflexión, que es una historia que se cuenta bastante en lo que es el círculo de lo que refiere a gestión de empresas y management. Y dice que cada mañana los leones se levantan sabiendo que para sobrevivir tienen que correr más rápido que el búfalo más lento. Y también los búfalos se levantan sabiendo que tienen que correr más rápido que el búfalo más lento. O no tienen que ser el búfalo más lento. Entonces, lo importante es que esto mismo pasa en las empresas y que sepas que cada mañana que abres tu negocio o cada mañana que te levantas y empiezas a trabajar, sabes que para sobrevivir tu empresa tiene que ser mejor que las demás. Entonces, es muy importante que te prepares para eso y te esfuerces para lograr ese objetivo. Sin más y siempre pensando en tu éxito, se despide Santiago Botas. Más información en www.gestionempresarialrentable.com www.gestionempresarialrentable.com ¡Nos vemos!